buenos días amigas como estamos miren les voy a enseñar desde ahorita que me hice porque esta cuarentena nos está haciendo que estemos haciendo cosas muy locas miren me cortó mi pelo le dije que si me lo podía cortar porque pues yo no podía pero así me quedo obvio que ahorita mi pelo todavía no está así muy muy bien verdad pero miren hasta esto un poquito más corto pero se me está cayendo mucho mi pelo por después de que tú pues ya me está cayendo antes pero ya se me había controlado pero después de que tuve a matthew como que se me empezó a caer más así que sí amigas qué tal es parece muy corte de pelo este quería un poquito más más corto pero iba a parecer más dora la exploradora que yo así que me gustó a mí porque no estaba cayendo mucho y luego como con el pelo un poquito más largo siempre cargo mi mi pelo así me duele luego en mi cabeza así nomás me hago una colita la colita ya ya no voy a estar batallando tanto pero pues así quedó y luego que no me gusta tardar mi pelo suelto porque se me está cayendo mucho mi pelo así que que les digo vamos a empezar el día hoy es lunes hoy es lunes voy a lavar trastes a les voy a cortar el pelo a los niños a blisito y a josé porque tienen su este pelo grande les voy a enseñar más al ratito les enseño su pelo les voy a enseñar que vamos a hacer y que no le esté cortando el pelo no sé si cortárselo maxi porque maxi no lo tiene tan largo pero tan grande pero vamos a mirar así que manos a la obra limpiar vamos a cortar el pelo ayashi no lo va a enseñar todo nomás la cabeza porque se quita la playera tengo una chiquita y aquí tengo un cepillo de dientes que es para limpiar el pelo y le voy a echar poquito de este que es un poquito de agua para desinfectarlo más poquitita porque es una máquina no, 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 no no ei No, no, no. voy a cortar el pelo yo primero a ver amiga si no se me caen le voy a poner el numero uno uno y medio abajo lo voy a dejar cortito amigas porque como están yendo a la escuela como ahorita no están en la escuela para que le quede cortito le voy a poner uno y medio abajo y le voy a poner le voy a poner el numero tres arriba yo creo miren su pelo está bien grande lo voy a venir me van a comer él no quiere él no quiere me va no me va no me va estamos en la escuela ó Gracias. 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 Gracias, yo estoy llegando de tu cerebro. Está llorando de emoción, amiga. Sigue Luisito. Mire su pelo. Tampoco quiere que le corte el pelo Pero se miran feitos así con el pelo Este, largo Vamos a terminar su reacción Gracias por ver el video 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 Ok amigas, vine aquí A la farmacia Ok, voy a llevar unas fries A la farmacia A la farmacia Miren, creo que es la parte A la farmacia Amigas, si quiere uno de esos Amigas Tienes que están más o menos abiertas He llegando a la farmacia Salí de la farmacia Entonces tenía como rosado aquí Así que más o menos se mira A la farmacia 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 el chile cilantro tiene costillas nomás que como lo coci bien pues es barato pero me gusta mejor que esté muy cocido a que no esté casi cocido mejor así que se desbarate